Bienvenidos a TubeRadio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine de la televisión, transmitiendo a Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Comencemos la cabina con algo de magia. Jacob Rowling confirma que la historia de Harry Potter ha llegado a su fin con la nueva obra de teatro Harry Potter y el niño maldito, la cual se estrenó semanas atrás en Londres, y por si no lo sabías, esta historia se sitúa 19 años después de la novela final. Rowling también dijo que después que Harry pase por un gran viaje durante las dos obras, la historia estará completa. La escritura dejó en claro que aunque ella está emocionada por ver la siguiente generación de la familia Potter en el escenario, Harry ha terminado por ahora. Las declaraciones de la escritora dejan claro que, al menos por el momento, no piensa hacer nada nuevo con Harry Potter. Por cierto, el guión ya se encuentra disponible en formato de libro. Y aunque sepamos que Harry Potter ha llegado a su fin, Rowling seguirá expandiendo este universo con animales fantásticos y dónde encontrarlos. Recuerda que en videos pasados te comenté sobre Splash, un clásico de los ochentas que explora el romance de un joven y una inocente sirena atrapada en el mundo de los humanos. Pues Dylan anunció que la película será protagonizada por Shining Tatum, pero la gran sorpresa radica en que los roles de este remake han cambiado. Tatum será Triton y Jillian Bell, la joven que la ayudará en la superficie. Cambiando películas animadas, La Vida Secreta de Tus Mascotas se convirtió en un éxito de taquilla en todo el mundo, incluido México, donde obtuvo más de 3 millones de espectadores en su primer fin de semana. La película ha ganado más de 400 millones de dólares a nivel global, así que no es sorpresa que Universal ya confirmó que se encuentra trabajando en una secuela que se estrenará en julio del 2018. Por otra parte, la semana pasada se confirmó que Manga Blaine sería adaptado a una película animada, pues Netflix anunció que tendrá el estreno exclusivo de la película a nivel mundial, aún no se especifica la fecha del estreno. Sé que la historia comenzará 20 años después de la versión original, en donde lo que queda de la humanidad vive en una megaestructura. Y Kili es enviado a este mundo para rescatar a lo que queda de la civilización humana. Si te interesa saber más, te pongo en contacto con su tráiler, búscalo en la descripción del video. Por cierto, Willem Dafoe será a Briok en el live action de Dead Nuts. Sabemos que cerró contrato para dar su voz a este personaje y recordemos que este proyecto también está a cargo de Netflix. Y por último, se prepara el regreso de la serie de Supercampeones. Su productora ha confirmado que Oliver y Benji estarán de vuelta en el 2018, por lo menos de forma temporal, con nuevos episodios. Los cuales van a aprovechar el furor del próximo mundial de fútbol para continuar la historia de estos personajes. Sé que muchos de ustedes estarán llenos de hype con esta noticia, sobre todo porque Los Supercampeones es un anime que marcó la vida de muchos. Así que podrán disfrutar de Oliver Atom y compañía unas semanas antes del mundial de Rusia. Con esto termino el video una vez más. Muchas gracias por tu apoyo. Me encantaría que le dieras like al video y que lo compartieras. No olvides suscribirte a Subradio porque tú eres parte de nosotros. Yo soy Anet Crisanto y te invito a ver más videos de Emilio y Carlos con más noticias de la cultura pop. Nos vemos en el próximo video.